El programa Líderes de Gestión a Radio se ha desplazado hasta Mirasierra. Allí se ha celebrado el tercer foro EUDE. Gracias a la Escuela de Negocios hemos aprendido esta vez de gestión medioambiental. Alumnos y contertulios nos han acercado de primera mano la materia que se imparte en el Máster de Medio Ambiente. Fernando Saura, profesor de Contaminación Ambiental del Máster, Isabel Gaspara, tutora del mismo Máster Online o Álvaro Rodríguez, director también de presentadores de Climate Reality, creada por Algor, han sido protagonistas de este encuentro. Durante la tertulia se han tratado cuestiones como las políticas ambientales, también el impacto que la crisis económica está teniendo en las inversiones en medioambiente. Cómo gestionarlo de manera correcta o cómo puede ayudar a una empresa a controlar la gestión ambiental han sido algunos de los demás que nos ha traído este tercer foro de la Escuela de Negocios EUDE.